El estudio diario de las preciosas palabras de vida halladas en la Biblia fortalece el intelecto y da un conocimiento portentoso y glorioso de las obras de Dios en la naturaleza. Por medio del estudio de la Escritura obtenemos un conocimiento correcto de cómo vivir para gozar intensamente de una felicidad perfecta. El estudiante de la Biblia también tiene argumentos en la Escritura para poder desvirtuar las dudas de los que no creen. Destruyéndolas con la clara luz de la verdad, aquellos que han escudriñado la Escritura siempre pueden ser fortalecidos contra las tentaciones de Satanás. Pueden estar siempre listos para toda buena obra y preparados para dar al que les solicite una razón de la esperanza que hay en ellos.